Bueno family, el gran problema de los bancos aquí en Dominicana. Voy a contarles mi experiencia con Bank Receba. Acabo de salir ahora del banco. Como ustedes saben, yo estaba de viaje. Tengo que pagar algunas tarjetas en dólares. Tengo mi cuenta en dólares acá en Bank Receba. La aplicación primero no está funcionando. O sea, no funciona la app. No puedo hacer porque para más comodidad puedo pagarla desde la aplicación. Puedo enviar, agregar la tarjeta a beneficiarios y pagar en dólares sin tener que venir al banco. Muchas veces lo hago. Tiene un costo, lógicamente. Pero por comodidad es más rápido y no lo hago. En este caso, pues rapidez. Tengo que pagar una tarjeta en dos días. Me faltan dos días para el pago. Y, oh maravilla, la aplicación no funciona. La aplicación no está funcionando. Como les decía, no puedo entrar por la aplicación del banco. Me da error, me saca del Android y del iPhone también. De ninguna de las dos puedo entrar. Porque podemos decir, no, que tiene un problema en Android. No, también en el iPhone. En ninguno de los dos puede entrar. O sea, vengo a la central, supuestamente a la central del banco acá, en mi ciudad. Y, oh sorpresa, no hay sistema. O sea, hay sistema solamente para depositar, pero no para retirar. Yo necesito retirar y no puedo. Entonces, ahora, si eso no se arregla, de aquí a mañana, lo que sea, posiblemente, ya yo tenga un recargo en mi tarjeta del otro banco por no pagar a tiempo. Y todo, porque más reserva no tiene un sistema que está bien optimizado. Bienvenido a la República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer con estos bancos, Dios mío? Bueno, familia, ahora para la casa de nuevo. Pude resolver, pero tuve que ir a una, a un subagente, como se dice, a un supermercado que está cerca, para poder hacer el retiro. Y para colmo, cuando voy a hacer el retiro, que no era una gran cantidad de dólares, la cajera no, o sea, después que hago una fila, no dure tanto, no había mucha gente. Pero después que hago la fila, cuando voy a la cajera que no tiene dólares, tuve que esperar un poquito más para que otro cajero me atendiera con los dólares. Esa es otra cosa, que si es un banco, todos los cajeros deben de tener una equi cantidad de dólares, que se yo. Para uno no está haciendo fila. O sea, yo soy bien delicado con el tiempo, eso es lo primero. Entonces, otro punto negativo que no entiendo qué es lo que le está pasando a más reserva, es el tema del sistema. Incluso en el mismo banco, estando en el banco, le estoy entrando a la aplicación para aplicarle algo a la de servicio y la aplicación no funcionaba. Y el sistema de ellos también lentísimo. Señores, yo entiendo quizás que los bancos estén tratando de modernizarse, de que puedan tener un sistema mejor, pero están haciendo, no sé, están haciendo cosas como que no está bien, porque es que el cliente no puede pagar con su tiempo. ¿Me entiendes? Porque es que si yo no hubiese ido ahora, si no hubiese estado funcionando el sistema también en ese subagente, pues ya mañana ya yo estuviera en mora con una tarjeta simplemente por una negligencia del banco. Lógicamente, uno es que tiene también que tener presente cuando uno va a hacer un consumo con la tarjeta, que tener su fecha límite de pago a saber bien cuándo es, claramente yo sé, es mañana en el caso mío, o no sé cuándo ustedes vean esto, pero bueno, en el caso yo siempre pago un día antes o dos días antes, pero ya no me puedo confiar de banco, en este caso de Banca Reserva, porque el sistema siempre me puede dar una sorpresa. Ya esto no me vuelve a pasar, siempre obtener el dinero en efectivo por ahí o simplemente no confiar en el banco. Y así, así lo digo, no confiar en el banco, porque si a uno se le presenta una emergencia que tenga que retirar 200, 300 dólares, un ejemplo, lo estoy diciendo por esto que me pasó ahora, y ah, que no hay sistema, o que la aplicación no está funcionando, porque yo puedo entender quizás que la aplicación no funcione, no pude hacerlo por la aplicación, pero si voy a una sucursal, si voy al banco, a la central se supone que el sistema debe de estar bien, no puede estar el sistema de aplicación malo y no puede estar tampoco el sistema de, o sea, debe estar la cosa separado. Si uno no funciona, ¿qué funciona el otro? ¿Por qué entonces? Si hay una emergencia, ¿cómo lo hacemos? ¿Me entienden? Entonces, lamentablemente los bancos acá, la mayoría en Dominicana, se están poniendo medio raros. Por eso es que bancos como KIP, bancos digitales, se están llevando gran parte de la gente, porque son bancos que primero no te exigen tanto para abrir una cuenta. Ustedes pueden abrir una cuenta ahora mismo, incluso ahí debajo, en la descripción les voy a dejar un enlace. Nada más tienen que poner sus cédulas, sus datos y pueden tener una cuenta de ahorro en KIP inmediatamente. Y ojo, KIP no me paga promoción ni nada por el estilo, simplemente lo digo porque yo lo uso y por la comodidad que da. Pero, lógicamente, un ejemplo, KIP todavía no tiene cuenta en dólares, yo no puedo tener cuenta en dólares, pero si KIP tuviera una cuenta en dólares, que espero que vean este video, pues yo ahí también depositaría mil dólares, porque ya no me confío de banca reserva, en ese sentido, por todo el trote que he tenido yo que pasar en esta semana, porque no es un día, es prácticamente la semana completa. Así que nada, family, aquí tomándome una cervecita para bajar el pique, como decimos nosotros los mexicanos, que me hicieron pasar esa gente y los malos ratos. Miren cómo está el día hoy, lluvioso, pero gracias a Dios siempre ando activo acá con el Mr. Johan, que es mi Uber de confianza, mi taxi, mi chofer, como ustedes quieran verlo, como ustedes lo entiendan. Y nada, ya para casita, ya se resolvió, pero lamentablemente los bancos de acá, ahí estaban reserva también, una sucursal, tienen que ponerse la pila, porque si no, van a perder muchos clientes. Como les digo, voy a estar ahí en base reserva solamente porque tengo esa cuenta en dólares, y por ahí me llegan unos cuantos pagos, si no, ya me estuviera moviendo para otro banco, porque es lamentable que un banco que se supone que tiene tanto apoyo, incluso hasta del gobierno, esté teniendo ese problema en el sistema, que no funciona ni la aplicación, ni la web, ni funciona tampoco cuando tú vas a la sucursal. Eso está terrible. Bueno, familia, así va la vuelta, así va el trabajito. Eso fue otra sorpresita. Cuando llegamos aquí, el piso reventado. Pero, paciencia. Entonces, miren cuál es el punto también un poco más complicado de esto. Que, ejemplo, gracias a Dios, yo pude resolver, la pude pagar en el tema de la tarjeta, la pude pagar a tiempo. Pero, ¿qué pasa? Si yo no puedo pagar por un subagente, o el sistema está caído en el banco normal, o si no puedo entrar desde la aplicación de celular o por la PC, por la computadora, para pagar la tarjeta, si me llega la mora, o sea, por falta de pagar a tiempo, me va a llegar. Ellos no me lo van a reembolsar, ¿me entiendes? Porque eso pasa. Muchas veces ellos no son claros con eso, ¿me entienden? Con el tema de la fecha de pago. Uno es que tiene que estar pendiente de eso, porque a uno es que le corresponde, ¿verdad? Ser consciente de cuándo nosotros consumimos, la fecha de corte, ¿verdad? Un día después consumir, después de la fecha de corte, y por lo menos uno o dos días antes de la fecha límite de pago, realizar el pago total del corte que tú has consumido, para uno tener, ¿verdad? Un control mejor de su tarjeta, pero ellos se esfuerzan en todo para que uno no pueda llegar a pagar a tiempo. En este caso, no estoy diciendo que lo están haciendo específicamente por mí, para que yo no pague mi tarjeta a tiempo, pero lo que digo es que no pueden tener el sistema completo, porque yo entiendo que la aplicación del celular, la web, eso debe ser dos cosas diferentes. Y también el sistema del banco normal, cuando tú vas a por caja, ¿verdad? Cuando vas a una sucursal o a un subagente, cuando vas a realizar un pago, ese sistema no puede ser uno solo, o sea, es un mismo banco, lógicamente, pero no puede estar unificado todo, que si se cae una cosa, se cae todo, porque ahí entonces, ¿entiendes? Imagínense, como les decía anteriormente, una emergencia que se presente, Dios te libre, un familiar que tenga que buscar dinero para resolverle algo de una medicina o un accidente, Dios libre, vuelvo y repito, y que tú no puedes acceder a tu dinero, porque no es que tú digas un préstamo, no, no, a tu dinero, ¿entiendes? Entonces, que para eso tú tengas que, qué sé yo, buscar dinero prestado por ahí, alguien que te lo preste, que te va a cobrar más interés, o dar un tarjetazo, que quizás no puedas hacerlo, ¿me entiendes? Son muchas cosas que, lamentablemente, hoy en día están conectadas, ¿verdad? Este sistema, ¿verdad? Como estamos, está conectado, pero esto puede afectar bastante a nuestra economía si no se sabe manejar bien. Entonces, lamentablemente, aquí los bancos están muy atrasados en ese sentido, ¿me entienden? Estamos bien, que tenemos, podemos, desde el celular, ¿verdad? Hacer un montón de cosas, pero no puede estar todo enlazado. No entiendo el por qué, y creo que esto solamente le pasa a Banja Reserva, porque yo utilizo Banja Reserva, Popular, Escocia Bank, casi la mayoría de bancos reconocidos de acá, de Dominicana, yo los utilizo. Y siempre el que más problema trae en ese sentido es Banja Reserva. Y se supone que Banja Reserva, como tiene tanta alianza con el tema del gobierno y demás, no debería ser, debería ser el banco que más tecnología y más eficaz sea en ese sentido, pero lamentablemente no. Y eso afecta directamente a nosotros, los clientes, nosotros los ahorrantes, o inversionistas incluso, en mi caso, yo hago inversiones con el tema de los bancos, y no están respetando esa parte de que no garanticen que va a haber un sistema sólido que en cualquier momento, 24-7, que tú lo necesites, va a funcionar. Eso está terrible. Así que yo espero que esto, por favor, no se repita, no por mí, sino por todas las personas que en algún momento se le puede presentar una emergencia. Imagínense, si yo no hubiese podido pagar hoy esa tarjeta, que ya en la fecha límite es mañana, yo voy a tener o tendría que pagar bastante dinero en dólares de una mora, ¿entienden? Porque es un porcentaje de lo que tú debes que te cobran. Y, como les decía en videos anteriores, yo gasté bastante dinero cuando estuve en Estados Unidos, y en dólares, entonces, me hace roncha, como decimos acá en Dominicana. Y aunque no me haga roncha, no importa, porque no estamos para estar regalando dinero a nadie, mucho menos a los bancos. Ok, así que nada, family, espero que esto, un pequeño desahogo, ¿verdad?, pueda ayudar a que esto llegue. Así que, por favor, comparte, taggea o no sé, hagan reservas para que tomen quizás cartas en el asunto con eso. Y nada, nos vemos en un próximo video. Bye.